Gracias por lo conmigo, yo digo que los gringos son los que han jodido este país, que los pinches yanquis hijos de su puta madre nos han robado todo, con la complacencia de estos cabrones presidentes de cagada que nos han tocado, lo único que saben hacer es hincarse y lamerles las patas, y luego se voltean para que les den por el fundillo, según ellos ese es el capitalismo, ¿no se han dado cuenta que gente como yo tenemos la forma de hincarnos los bien y bonito? Ay, ya, pero es que usted cada vez habla más como político, si los gringos son nuestros mejores clientes, ya ni la chinga hablando así de ellos, hijo de tu puta madre, ¿por qué te has creído que sabes más que yo? ¿eh? ¡No me acuerdas a faltar el respeto cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre!